La Busta de Xos La Busta de Xos . . . . . . ¿Por qué? ¿Por qué está hablando de esta vuelta? Como que estamos cerrando todos los clubes? No? Ah, tengo que salir. !! ¿Se volvió a esta luz? ¿A esta luz? ¿Pero... ¿Se volvió a esta luz? ¿A esta luz? ¿La luz aquí? ¿La luz por esta luz? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es el barco? El barco se muestran que se usa un barco. Cerros de un barco. ¿Qué quiere decir? Muchas gracias. ¿Qué quiere decir? ¿Quién quiere entender? Casi es un barco. ¿Quién quiere decir? Te inválidos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.